Hola amigos, yo soy Enrique Que tal juego amigos Bueno, como ya habían visto anteriormente Me habían llegado unos Pequeños José Pero, los tres de ellos Tenían en la parte, o más bien tienen En la parte trasera Pues Alguna evidencia de que tienen Algo parecido a un pegamento Ya les rasqué un poco con la uña Y parece que se puede quitar Hice una prueba Hace ratito Y, al parecer es un pegamento Parecido al resistol Les recuerdo, estos muñequitos Vienen de España Entonces no tengo idea De que tipo de De objeto extraño Sea esto, entonces Pues los voy a dejar Remojando ¿Cuánto tiempo? Pues ahora si que No hay mucha prisa Voy a dejarlos Cinco o seis horas Obviamente voy a retirarlos Ahorita del sol Esto es nada más Para ejemplificar Que los dejo ahí remojando Este ya tiene Aproximadamente Unos cuarenta minutos Parece ser resistol Y ahí se van a quedar Remojando otras Tres, cuatro, cinco horas Y después regresamos Hasta luego Hola que tal Regresamos ya A ver el remojo Que tenían Los pequeños José Cuento con Una herramienta Un boxeador A un cúter Y un cepillo dental Ya están bastante Humedecidas Las piezas Parece Algo como Como resistol Vamos a ver Que es lo que sucede Vamos a darle Una tallada Y pues No, no sale Salen algunas partes Pero no sale Todo Tiene una apariencia Apariencia Visual Como de resistol Pero no se quita Tan fácil Como el resistol Entonces bueno Este No traigo La La uña Muy larga Voy a Rasparle Con ligero Con ligera presión Y si Está saliendo Hay que recordar Que el resistol Pues a final de cuentas Es un plástico Es un plástico Reversible Y que con la humedad Pues vuelve a adquirir Ciertas propiedades Adhesivas Bueno Con el agua No tanto Con la humedad Bueno Si Con un determinado Porcentaje de humedad Y es reversible Pero también depende Que tanto se integre A los poros Y bueno En este caso El plástico Tiene unos poros Más cerrados Que otros materiales Y no penetra mucho Y bueno Como dice Un programa Éxito Aquí Pues ya lo pudimos Eliminar Recuerden Nuestras piezas Al momento Del secado Preferentemente Tienen que secarse A la sombra Bueno Ya fue una pieza Vamos por la segunda En algún momento Yo traje El cúter Por si era necesario Darle una raspada Un poco más fuerte Y cuidadosa Ya sea con el filo O con el canto Pero No fue necesaria Ahorita Con la uña Salió Más cerrado Esta pieza ya quedó. Se queda una ligera mancha porque al final de cuentas el adhesivo que tenía formó una película protectora y a lo mejor esta pues evitó que el contacto con el oxígeno tuviera algún proceso de secado diferencial. O de quemado con el sol y pues sí, quedó una ligera marca. Gracias. 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 Bueno, aprovecho para mostrarles el esqueleto de un Play Big o pequeño José como los conocemos aquí. esto va a ir inserto hasta acá y esta es la otra parte y pues retirando la cabeza y este gosne que es lo que sujeta todo es lo que le da el soporte de la figura si se dan cuenta de alguna manera no hay brazo derecho o brazo izquierdo. le da el soporte de la fuerza todo y esta es lo que le da el soporte. Me está costando el trabajo maniobrar Teniendo todo en la misma mano Ya quedó el cuerpo Colocamos el paliacate Y ya queda nuestra figura de pequeño José Les recuerdo las de México salieron aquí por los años 80 a principios Y actualmente se pueden conseguir unas Con un poquito de menor calidad su plástico En tiendas Lori Piezas muy económicas Bonitas, entretenidas Ya la calidad del terminado de estas para Lori Pues ya no es tan fino Se le notan más las rebabas Aquí en las piernas Las piezas, si no mal recuerdo creo que serán alemanas Debería de tener una leyenda Esta pieza que viene de España No la trae, la alemana debería de traerlas Las mexicanas llegan a tener todavía Un corrugado de que algo pasó en el molde Y apenas, y si se le distinguen las piernas No esté en las piezas mexicanas Pero bueno, después les muestro un video Ya más específico Y pues bueno, este es Ya como van quedando limpias nuestras figuras Y se quedan pues ya al secado Muchas gracias Espero poder compartir con ustedes en otra ocasión Y nos despedimos Hasta la vista amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!